Que bella cruza Una yurna de un sole Una área serenada Una tempestad El área fiesta Para ella una fiesta Que bella cruza Una yurna de un sole Mana tu sole Que un velo iné Oh sole mío Están pronto a te Oh sole Oh sole mío Están pronto a te Zán pronto a te Sole se me llené Mana tu sole Que un velo iné Que bella cruza Una yurna de un sole Una yurna de un sole Una área serenada Una tempestad El área fiesta Para ella una fiesta Que bella cruza Una yurna de un sole Mana tu sole Que un velo iné Oh sole mío Están pronto a te Oh sole mío Están pronto a te Están frente a ti